BTV apoya a las familias, por eso les damos de manera temporal programación adicional a su paquete contratado. Para que estos días en casa, tú y tu familia tengan más opciones de entretenimiento. ¡Hasta 20 canales adicionales! Para que tengas más películas, más canales de niños y mucha más diversión. Recarga y gana estos y otros beneficios. Y si aún no tienes BTV, te instalamos de inmediato. Sky está contigo y tu familia, por eso te apoyamos con programación adicional a tu paquete contratado para que disfruten más estos días en casa. Sky te ofrece, como siempre, muchas películas, canales de niños y la diversión completa en cada uno de nuestros paquetes, ahora con un extra. Como el canal Golden Premier o todos los canales de Fox. Si aún no eres suscriptor, suscríbete por cero pesos con tarjeta de crédito o débito, o por noventa y nueve pesos en efectivo en una o dos teles. En esta temporada, en casa con la familia, es mejor con Sky.